Y todo indicaría que no habría solución para los transportistas del desalojado terminal Los Andes, ya que al parecer la actual propietaria no desea que los transportistas vuelvan a laborar en este lugar. Salió intempestivamente dejando en claro que el terreno donde funcionaba el terminal terrestre Los Andes nunca más sería usado para el embarque y desembarque de pasajeros con ruta interprovincial. La esposa de Vicente Díaz Arce, propietaria del predio de más de 29.000 metros cuadrados, decidió no continuar el acuerdo con los transportistas. Yo hago lo que me convenga en la propiedad, mi inversión era distinta, no era involucrarme en el transporte, era en otra cosa, no se venía por algo más grande. Pero sin embargo, porque soy huancaína, les expliqué a ustedes como cristianos, bueno, les vamos a dar las manos, inclusive hemos orado en el hotel. Con la esperanza de continuar usando el local como terminal terrestre, se reunió a parte de los transportistas el director regional de transportes Luis Araujo Reyes, la gerenta de transportes de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Rocío Munguía, y la nueva propietaria, Elizabeth Colomino. Sin embargo, se exigía el pago de 1.500 nuevos soles de garantía y otros 1.500 de adelanto, monto que no estuvieron dispuestos a pagar los hombres del volante. Nosotros ya hemos dado garantía, por lo tanto, se ha dado la garantía. Yo en menos de cinco meses no puedo dar una tercera garantía, ya me estaría pasando a los 25.000 soles de garantía que voy a dejar, eso yo lo que estoy, estoy sacramando. Estoy muy enojada, de verdad, son los cristianos que no podemos mentir. Luego del desalojo, las más de 20 empresas de transporte han trabajado desunidas en distintos locales. Trascendió que, sobre lo que por varios años fue el terminal terrestre de los Andes, se construiría un condominio. Mientras tanto, aún se evalúan formas para que el transporte informal no gane el descontrolado espacio que se teme.